Hola, en este tutorial os voy a enseñar a bajar videos de YouTube. Primero, encendemos YouTube. Buscamos el video que queremos descargar. Voy a buscar cosas, por ejemplo, copio la ruta de enlace. Enciendo esta página, que os la voy a dejar en la descripción. Pego el video. Posciona la ruta de enlace. Le doy doblo. Ahora esperamos que cargue. Está cargando. Aquí lo tenemos. Y el segundo FLV. O sea, si a vosotros os aparece más, siempre descargaros el último FLV. Porque es el que descarga con el video. Gracias por ver el tutorial y suscribiros, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.